Buenas, como muchas mañanas he bajado al parque a hacer mi entrenamiento y hoy me he traído la espada. Estaba yo tranquilamente haciendo mi forma y practicando las técnicas cuando unos chavales se han acercado a preguntar qué es lo que estaba haciendo. Hemos estado charlando un rato cuando al final ha salido la pregunta, ¿para qué vale la espada si el otro lleva una pistola? La verdad es que es una pregunta lícita y muchos practicantes de Tai Chi también se la hacen, así que te voy a dar tres razones por las que la espada debería ser importante en tu entrenamiento y si no te parecen suficientes, al final del vídeo te voy a dar otra más que a mí me basta y me sobra para ponerme a practicar. La primera es que a través de las armas vamos a mejorar la mano vacía. La práctica de las armas tradicionales del Tai Chi Chuan, el sable, la espada o la lanza, nos permite explorar conceptos que hemos ido aprendiendo a través de la forma individual de mano vacía y del trabajo de parejas y llevarlos mucho más lejos, permitiéndonos mejorar nuestra técnica. Esta exploración nos va a permitir madurar el entendimiento que adquirimos en etapas tempranas de nuestro entrenamiento. Por ejemplo, con la mano vacía empezamos a entender el paso de arco para poder aplicarlo en el trabajo individual y en la aplicación con un oponente. Pero cuando comenzamos a estudiar el sable o la espada vemos que la postura de arco se comporta de una manera ligeramente diferente que en el caso de la mano vacía. A menudo necesita ser más larga y más estrecha para apoyar el uso del filo. Una vez aprendido y materializado esto podemos entonces explorar las variaciones de la postura en un contexto de mano vacía lo que a su vez nos permite desarrollar nuevas técnicas de mano semejantes a las que hacíamos con el arma. Así que si quieres mejorar tu trabajo de mano vacía deberás utilizar las armas. Hago aquí un pequeño paréntesis para decirte que si te gustan este tipo de vídeos no olvides suscribirte para no perderte nada de lo que publico. Y ya seguimos. Otro de los motivos a los que se suele hacer referencia para el estudio de las armas es desarrollar en el practicante una mayor habilidad para expandir el chi. Esta idea de utilizar un arma como vehículo para expandir el chi a menudo ha llevado a conceptos erróneos. No voy a entrar en ideas esotéricas sobre la expansión de la energía pero para que me entiendas quiero ponerte un ejemplo. Seguro que has experimentado estar en una charla con un ponente que tiene algo especial. Es capaz no solo de llenar la sala con su presencia sino que además puede conectar con cualquiera por lejos que se encuentre. Aunque llamemos a esto carisma desde nuestro punto de vista tiene que ver con esa expansión de energía, una habilidad de extender tu contacto más allá de tu cuerpo físico. Y lo más importante es una habilidad que es entrenable y se basa fundamentalmente en postura e intención. Mediante el uso de la espada trabajamos cómo extender la intención al final del arma y a poner una postura que lo soporte. Por supuesto no es lo mismo extender hacia la punta que poner la intención en el filo o en el contrafilo e incluso variará la postura dependiendo del tercio de la hoja que estemos utilizando. El fenómeno de expandir el chi hacia el arma es realmente un subproducto del desarrollo de miles de sutiles técnicas de espada resultado de sutiles habilidades de control del cuerpo y la intención. El tercer motivo es allanar el camino para el crecimiento espiritual. Según las tradiciones marciales la espada es comúnmente respetada como la reina de las armas cortas y se ha visto a menudo en la cultura tradicional china como una vía para cortar los velos de las ilusiones del ego y del apego y está asociada con refinamiento espiritual tanto como con la eficacia marcial. En la historia china los maestros de espada tanto hombres como mujeres han sido frecuentemente venerados tanto por ser héroes de alta técnica marcial como por ser gente iluminada. En Japón la espada era fundamental en el culto del bushido, el camino del guerrero y se consideraba el alma del samurái. Sin embargo en China las artes relacionadas con la paz estaban mejor consideradas que las relativas a la guerra y las armas y por tanto no ocupaban una posición tan central. Esto se refleja por ejemplo en el Tao Te Ching donde Lao Tse decía Las armas son instrumentos de mal agüero no adecuados para el hombre de bien. Solo las usa en caso de necesidad y lo hace comedidamente sin alegría en la victoria. El que se alegra de vencer es el que goza con la muerte de los hombres. Y quien se complace en matar hombres no puede prevalecer en el mundo. En muchos hogares chinos las espadas están colgadas como un importante elemento de feng shui asociado con la defensa de las malas influencias y como protectora de la buena suerte. También son comunes las espadas de dinero, unos talismanes taoístas que están hechas con monedas encordadas y todavía las puedes encontrar hoy incluso en Amazon. También la espada es muy común en la iconografía religiosa como un atributo asociado a disipar las ilusiones y las influencias demoníacas. El simbolismo parece indicar que la destreza espiritual en la esgrima lleva a la iluminación. Como algunos ejemplos tenemos a Bodhisattva Mansyuri que aparece representado con una espada en la mano que simboliza la sabiduría que permite al creyente cortar las ataduras con el mundo engañoso que nos muestran los sentidos. También tenemos a Lu Thumping, uno de los ocho dioses inmortales, conocido como Lu el progenitor. Es representado como un hombre sabio que intenta ayudar a los hombres a alcanzar la iluminación y la sabiduría por medio del Tao. Suele ser representado como un hombre vestido, como un erudito, con un espantamoscas en las manos y una espada en la espalda, símbolo de la lucha contra los espíritus malignos. Y ahora que ya te he contado las tres razones serias, mientras le vas dando al me gusta te voy a contar mi principal motivación para practicar la espada. Porque es divertida. Para mí esta es la principal razón. ¿Te acuerdas de cómo te lo pasabas haciendo esto? Como adultos hay ciertas actividades que nos están vetadas, pero el juego es fundamental para nuestra salud física y mental. Nuestro día a día está lleno de obligaciones y mantener apariencias y tener un lugar seguro, en el que poder jugar como niños, es un lujo que no merece la pena perder. Bueno, está claro que la espada nunca más será invencible en una era de armamento tecnológico, pero mantiene un lugar en el fondo de nuestras imágenes de honor, coraje y disciplina. En este sentido su estudio es más relevante que nunca. Cuando entrenamos técnicas marciales tradicionales con la espada sabemos que nuestro primer propósito para ablandir el arma es el cultivo propio en lugar del uso en el campo de batalla. ¿Practicas tú con la espada o con cualquier otro arma? Cuéntame qué es lo que te motiva a ti abajo en los comentarios. Y por supuesto no olvides darle al me gusta y compartir este vídeo con tus compañeros y compañeras de práctica. Y antes de terminar con una última cosita quiero agradecer a mis protectores, guardianes y héroes de Patreon por su apoyo que me permite seguir haciendo vídeos como estos. Si quieres formar parte de este grupo y tener acceso a materiales exclusivos tienes el enlace abajo en la descripción. Y ahora ya sí, me voy a despedir, no olvides suscribirte y además te voy a dejar un par de cositas que seguro que te van a interesar. Nos vemos por aquí en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!